Muy buenas a todos y buenas noticias He conseguido recuperar La partida anterior Con lo cual me iba a poner además Lo que es a farmear y empezar una nueva Y darle duro para llegar a donde estábamos Y de repente me encuentro con ¡Clam! Me han recuperado La partida guardada, así que ¡Perfecto, nice! Y he dicho ¡Qué mejor opción para solucionarlo! Le iba a decir, ¡Qué mejor opción para celebrarlo! Que volverme invisible O sea, hago así Y de repente vais a jugar hoy Una cabeza volante Ya está Mira, así soy como una cabeza volante ¡Uh! Más o menos Se transparenta un poco, pero bueno Y el caso es que no me he dado cuenta y me he puesto una camiseta Verde, ¿sabes? Y se transparenta todo Si no fuese por la silla ¡Ojo! Si no fuese por la silla, lo mismo Me lo dejaba así Porque claro, si yo tapo así la silla Pues se ve un poco negro Bueno, el caso es que Se me va la olla No pasa nada Bueno, voy a ponerme la chaqueta como pueda ¡Ah! 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 ¡Qué dificultades técnicas! ¡Dios mío! Bueno, el caso es que me han recuperado la cuenta Que es lo realmente importante Y con todo lo que hicimos en la última misión y todo No he perdido absolutamente nada Ya he estado vaciando el inventario un poquito Así que... ¡Oh yeah, baby! Nada de una Por cierto, estoy viendo allí a lo lejos ¿Eh, Jamelguiño? Estoy viendo a lo lejos Eh... Arriba del todo de la colina Ahora mismo Eh... Vamos, sube Venga Vamos por ahí Ah, va Es un tío de luz Vale Que de lejos no se le veía la luz del careto Vale, pues nada Volvemos a casa tranquilamente ¡Yiii! ¡Ah! ¡Vámonos! Ya está Pues de una ¿Qué haces? ¿Qué haces con la vida? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿En serio me está diciendo? Nada Pues ya está De una Vale Uy, mirad Es que las azules Perfecto Como no tengo ya pocas Bueno, pues el caso es que ya estoy aquí En casa Bueno, en casa En la granja esta A ver si nos mudamos Y me he dado cuenta de que tengo aquí Un regalito Y he dicho Un regalito Bueno, vamos a ver el regalo Entrega especial Próxima depresión Contra daño mágico Bueno, pues Gracias Gracias Pues nada Si me lo habéis regalado A uno de vosotros Gracias Si han sido los desarrolladores Por el hecho de Lo de la partida y demás Que me puse contacto Con el soporte técnico Gracias a ellos también Bueno, en casa Es que me he puesto aquí Hacer Diez lingotazos Diez lingotazos ¿Puedo Puedo ampliar el horno? Porque para ampliar esto Necesitaba oro Que por cierto Oro también tenemos Pero claro Para hacer el oro Necesito ampliar aquí Segurísimo Segurísimo de la muerte Te lo digo yo que sí Te lo digo yo que sí Vamos Que sí te lo digo yo Ya ves Increíble Bueno El caso es que Bueno Pues he metido un montón De cosas Toda la ropa Y eso que nos dieron Que no podemos llevarlo He metido ahí El papiro de maldición Este consumible 34 de daño En algún momento dado de la vida Se transporta Al punto de destino Dentro de un radio De 20 metros Y poco más Bueno, aquí he dejado Un montón de cosillas Y demás Y me he dicho A ver, ¿por dónde íbamos nosotros? Por el tema de las armas Tenemos el banco de trabajo Tenemos que irnos a donde El arquero Vale, para subir El arquero Necesitamos El ámbar abrasador Vale, hay que encontrar Un bioma de fuego Y recordad Hay que pillar Ámbar abrasador Vale Dicho esto Tengo para hacer la madera Tengo para hacer La barra de oro Puedo dejar aquí Sí, sí, sí Vamos a dejar la madera El bloque de basalto La obsidiana El carbón Porque ya tengo los 11 Y de hecho Esto lo vamos a dejar aquí Y Como ve Ya tengo bloques verdes Y yo creo que poco más No me va a hacer falta Así dejar Sí, el hierro Y el hierro también Lo dejamos por ahí Vale Y me voy más o menos Con el inventario Fictificio ¿Vale? Bueno, pues a ver En su día quise recoger Y fabricar Un huevo de dragón El huevo de dragón Se me acaba en dos días Tengo unos cuantos Huevos Que quiero ver Porque necesitamos 15, 15, 15 Aquí no Aquí tampoco Miki Lalú Que Lalú Lalú está dado ¿Qué quiere con el Miki Lalú? La da fuerte con Miki Lalú ¿Y dónde tengo los huevos? Teníamos huevos de pascua, ¿verdad? A ver, huevos teníamos Y tengo, ¿no? Quiero decir Pero que guardados también Pues los vendí Por algún casual de la vida Es que no los veo Pero que juraría que los teníamos Bueno, da igual Vamos a por ellos a tope Y listo Mirad, seis Vale, tengo seis verdes Entonces ¿Qué necesito para hacer El huevo de dragón? Vale, pues nos venimos aquí A la mesa ¿Aquí qué ponía? Bueno, ahí tengo nuevos bloques Tengo muchas cosas nuevas Pero, pero Lo que nos interesa es Esto Un evento temporal En el cual Solo se consigue Pues una vez al año Me imagino Así que ya que lo tenemos al lado Quiero darle cañita Voy a taparme así Para que, bueno, así Se ve bien negro y tal No se transparenta mucho Va, perfecto Quiero conseguir el resto De huevos que me faltan Tenemos dos días Y quiero conseguirlos Quiero conseguirlos Así que hoy A la caza de los huevos ¡Vamos! Vamos a caza huevos Vamos a caza huevos Huevos de verdad Y si encontramos carbón Nos lo llevamos Porque lo necesitamos A la caza de los huevos A la caza de los huevos Huevo para ti Huevo para mi Oh Y zumo Y zumo también Vale, hay que buscar los huevos Así que vamos a hacer dos cosas Vale, vamos a Oye, yo puedo ir con Jamel, niño jamelgoso Y buscar así huevos O me los dropeabais vosotros Me cae un huevo Espera, ya estamos Se me está Lo mismo se me está complicando Esto un poco, ¿vale? Vale, a ver Vamos ¡Uy! Que me caigo para abajo Vale, creo que Que he enfadado De más Uff Esto se viene épico Esto se viene épico Vale, a ver Estamos aquí en el torreón Dice, llega lo de aquí Sí, perfecto Vale Uno que pilla Eh, mi pregunta es Vale, hay que romper los huevos Bueno, estos son de nivel 3 Con lo cual caen ya bastante rápido Vale, con esto quito 81 Si me pongo la ballesta Quitaría un poco menos Bueno, no Pues daño por fuego Vale Demasiado lejos Vamos a empezar aquí A coger cosas Bueno, lo bueno es que Nos lo liquidamos bastante rápido No conviertas a tu colega En uno de los tuyos Y vais a pillar los dos Vale Pues hay que buscar Y si voy con el caballo Cojo las cosas Por cierto Esto había que picarlo Para que nos diera Eso es Bloques de piedra No merece la pena Vale Venga, a buscar huevos Va Como un descosillo Venga Huevos por aquí Huevos por allá Todo el mundo Buscando huevos Sin parar Pues conseguir los huevos No va a ser una tarea fácil ¿Eh? Cojito Cojito Otro huevo por aquí Vale, vale, vale Pues que me ataquen Que me ataquen Los que me ataquen Me gustan más Bueno, me voy a quedar Un ratillo por aquí Cogiendo huevos Vale, porque es que Si no a vosotros Esto se va a hacer Un poquito Tedioso Uy, carbón Vale, cogiendo huevos Y carbón Y ahora cuando consiga Más o menos todos Seguimos Bien amigos Tarea cumplida No ha sido muy tedioso No ha sido muy difícil Bueno, difícil no ha sido La verdad Lo que no me ha llevado Es mucho tiempo Vale, cada vez dos por tres Se iban espanuando Me daban cuatro o cinco Con lo cual Ya tengo veintisiete Diecinueve Y diecisiete Vale, de hecho Están aquí todos Vale, estos tres Necesitamos quince De cada uno Si no recuerdo mal Pero eran quince Me parece que eran quince Bueno, puedo verlo, ¿no? Puedo verlo Puedo, puedo verlo Puedo verlo Puedo verlo No puedo verlo Mesa de dibujo Huevos de oro Quince de cada Con lo cual Con lo cual ya tengo Para uno Así que nos vamos a ir Para casa Tranquilamente Viajamos He estado cogiendo También carbón He estado aprovechando Así que nos llevamos También un poquito De todo, ¿vale? Y me habrá llevado Unos ocho minutos Aproximadamente Quizá algo menos Así, a ojo A ojo Porque viene a ser a ojo Así que vamos a tener Nuestro huevo de oro Increíble A mi los días de andar Se me han acabado Pidiendo a jamelguiño Madre mía Vámonos Eso, ¿eh? Va, lo tenemos Pan papachoy Quiero Quiero bajarme Gracias, crack Vale Bueno, pues esto Va a tardar Lo suyo Con lo cual Lo dejamos aquí Haciéndose Vámonos Pese de dibujo Trecientos segundos Nada mal, ¿eh? Con lo cual Que se tome su tiempo Bueno, pues Bueno, eh Voy a dejar Ojo O sea, mía O esto está pintando solo Ojo, ¿no? Bueno, bien Vamos a centrarnos A ver Eh Me han sobrado huevos Los puedo vender Puedo Bueno, de momento No los voy a vender Los voy a dejar ahí Un poquito por si acaso Ciento dieciséis Vale, de carbón Cosa que nos viene Muy bien A ti, crack Vamos a venderte Un par de cosillas Lo que viene Es la porquería Vale, hago por aquí A ver, cosas de porquería Que te pueda vender Como por ejemplo Esto te lo puedo vender Esto te lo puedo vender O que ya necesitaremos Y bueno Y a priori Con eso no va Perfecto Vale Así que Bueno, vamos Vamos a seguir con lo nuestro ¿Qué misiones hay aparte de esas? Problemas de caparazones Vale Me imagino que esto será 24 minutos Problemas de caparazones Y te dará lo que sea Pero nosotros vamos a seguir con nuestro ruseguito Porque necesitamos Ámbar de fuego Bien Salto marino De agua dulce Aquí necesitamos Conseguir un poquito más De zumo De zumo pascualillo Pero Bueno Pero bueno Pero bueno De momento Me voy a dejar un montón de gente Todavía que hemos hablado ¿Eh? Portal Uno de dos Es decir Que tenemos otro Para activar Que nos llevaría A esta zona Mi pregunta es ¿Esta zona será de fuego? No Si Tal vez Quizá Y por aquí abajo También tenemos A ver Manantiales otoñales Tengo que buscar También otro Bueno Vamos a rusear Vamos a rusear por aquí Porque quiero ver Si aquí hay de fuego Vale Vamos a echar un vistazo A ver si encontramos el portal Vamos en búsqueda del portal Ya tenemos el huevo haciéndose Vamos en búsqueda del portal Y a ver si con un poco de suerte Lo encontramos Y le puedo Abrir Y activar Los demás sitios Y vamos echando un vistacillo A ver Salto del marino Estoy súper contento De poder haber De poder Haber recuperado la cuenta Vale Y por aquí necesitamos El jugo este Que También puedo mirar A ver si alguien me vende El jugo Ah por cierto El cañón Teníamos el cañón Sergi tenemos cosas pendientes Que hacer A ver Esto a que tecla se giraba Aquí Vale Ya tengo el cañón Pulsa Mantener L Para disparar Seguro que con la L Con la L no Disparamos Vámonos Y esto Y esto me vas a desbloquear Algo Así Ah pues No Estoy dando puñetazo Ojo 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 Espera crack Ah porque tendría Cuidado Cuidado que estamos a un toque Bueno a dos Le damos un corazoncillo Ahí está la buena Vale Y Dale 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 Que pille Que pille Venga Ahí le disparo yo Y la miró A la crack Vuelve a darme la paliza Que me arde hace un momento Uy mira lo que me llevaba En un instante A ver Ja Gracias a ti Tenemos una oportunidad De la arena de dragón Seguro que voy a asomar A la jeta por aquí Claro que todavía Hay que probarlo Vuelve cuando esté De ánimos para divertirme Ya estoy de ánimos Para divertirme Estoy súper contento Mira Puede ser un poco peligroso ¿Sabes? Ya A muchos piratas Les da por tirar la basura Adentro Lo que hace que estallen Antes de que se disparen ¿Quieres ser buen colega Y probarlos? Claro Bueno pues Se apunta a los perros arnosos Y déjate llevar A los perros arnosos A ver Recargamos Eeeh ¿Dónde están los perros arnosos? Ya está ¡Oh! ¡Qué bien siento A ver escuchar Todos los cañones! Venga Ya está Ya está Eso tiene que hacer eso Y me da una Está perfecto Bueno pues ya está Ni tan mal Increíble Eh ¿Tú qué querías? Que no me acuerdo yo ¿Tienes ya mi arco? Ah sí, sí Tengo tu arco Perfecto Pues ya está Tiene ya mi arco No puedo hacer mi arco Eh Tenemos su arco ¿No? Arco de cobre supremo ¿Qué arco querías tú? Eh Misiones Un arco de cobre ¿Qué quieres? Un arco más cutre Bueno pues ya te buscaré Un arco más cutre Vale vamos a dar una vuelta Por aquí dentro Por si encontramos a quien nos venda el zumo de nabo Tú son maniquís Y el mono 1200 Objetivo 1200 Vale Y teníamos que encontrar a gente para hablar Vale Por aquí habrá alguien Ese no Ojo Capitana Ah la capitana era porque teníamos que buscar a su colega Que no sé de dónde está Vale, 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 vale Este es el torreón más alto ¿No? Ok Bueno pues A ver El otro portal tiene que estar Como hundido por abajo Yo creo que va a tener algo que ver por ahí Por el agua O las catacumbas por ahí Pero vamos Tiene que estar debajo nuestra No tiene que tener mucho más misterio En ese aspecto Así que ahora Lo vamos a buscar Aquí abajo Por aquí abajo no había ¿No? Hay zumo Vale Vamos a ver si aquí hay gente Vale Este era el portal Esto va por aquí Vamos a hacer una de Tepico por aquí Y hasta el infinito Y más allá A ver si encontramos algo No tiene pinta Sigue excavando Debajo del agua Ojo Se ha creado aquí un Ojo Ojo que esto es ladrillo Vale A ver, a ver Vuelvo a bajar por abajo Y todo con el tema De hogarme Vale Estamos haciendo unas catacumbas Aquí enormes ¿Eh? El El minero Me llamaban Vale Por aquí no hay nada Eso es evidente Esto es ladrillo Con lo cual Aquí debajo Debería de haber algo Pues nada De gratis Al Darme ahí un montón De cosas Vale Entonces Bueno No hemos No hemos entrado Porque teníamos que entrar Uy no lo que me ha dado Ojo 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 que la palmo Ojo que la palmo A ver Ojo Ojo que estamos a punto Para palmarla Vale Vale Tengo que ir con más cuidado Ya Con mucho más cuidado Vale 92 de vida Eso es Tú 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 Dame vida Yo tuve que hacer Darme vida Bueno Si los esquivo También Sería algo decente Esa es la buena Buenísima Vale Vale Bien 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 Lo tenemos Lo tenemos Vale Vale Pues A ver Hay alguien por aquí No Pues vamos por aquí Madre mía Que forma de encontrar esto No Mira quedándote en la cabeza Necesitaba más de vida Y bastante Porque el equipo Es que le pega donde quiere O sea No hay opción Es dar al muñeco No hay opción de darle cabeza Ni darle Ojo Sumo de valla Perfecto Ya nos quedan Uno Nada más Vale Esto es subir para arriba Voy a seguir bajando Para abajo Que me da a mí Que no va a venir mejor Esto es una escalera de caracol En la que no se ve Un vigete Vamos Esquivamos Madre mía Que control tengo ya Ojo Por hablar Ha sido hablar Y me la ha llevado Doblada Vale Como pillo Última función Como pillo De repente Como pillo De repente Vale Tengo un problema gordo No Y es que como me maten No se volverá Ay Ay A ver Esto que es Receta Para el Mario Clásico Vale Receta para Mesa Clásica Vale Esto por aquí Voy a tener que hacerme Pocimas O algo de eso Vale Yo me he tirado Por aquí A ver Yo me he tirado aquí De por aquí A aquí Y ya está Y ya hemos llegado Vale Perfecto Pues al final Si que ves Es que debajo justo Debajo donde estábamos Es que no hay más opción Vale Me voy a poner En modo profesional Vale Tenemos poca vida Ya tenemos Para darle Por lo menos Los zumitos de valla A estos Me voy a poner En modo profesional Y vamos a darle Caña aquí Y ya lo siento Vale Venga No me vais a tocar A ni uno Eso es Venga Modo profesional Modo A tope A ver Crack No Estoy aquí Por aquí Vamos 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 Dame otro juguito De valla De esos A ver si me reanima Un poco a mi la vida No Estamos aquí Crack Perfecto Perfecto Otro juguito De valla Si Vale Aquí tenemos Esta sala Del tesoro Por un momento He pensado Que me iba a salir Uno ahí En plan Rápidamente Vale Oye Mi pregunta es ¿Me puedo llevar esto? Vale Voy a intentar En plan Aunque esté abierto ¿Sabes? De llevarme y poner Y decir Oye mira Abro estos cofres Vale Subir Vamos a abrir por aquí Vamos a esperar Los 5 segundos Para que me dé El busteito Le vamos a tirar Un rayito He fallado Porque se ha movido En el último momento Porque así Le quitamos Mucha más Cuidado Oh crack Estoy aquí Detrás tuya No Pues esta me ha cazado He esquivado Pero me ha cazado Vale O sea que Tiene un radio Bastante bueno Del golpe Cuidado aquí No Ahí está Vale Lo menos Menos mal que no me han venido En grupo Si no tendría un problema Técnico Ahí La cámara me la ha jugado Una mala pasada Vale Subimos de nivel Lo suben de vida Con lo cual Ahora quitamos Un poquito más de base Y nos han dado Madre mía Ha sido subir de nivel Y pillar como un Si no me hizo mañana Otra zona por aquí No sé como ir de inventario Pero Dame cosas Dame cosas Pociones Pum 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 A ver Que tipo de pociones tengo Bueno voy a gastar los papiros Y luego tiro las pociones A ver si ahora Tino Tu eres ese rayo eléctrico No te va a afectar Tu si Toma Vale Pues eso A ver Con un poquito de fuego Como andamos Te quito bastante Que se nota bastante Eso es Mantener la licencia Esquivar Y destruir Increíble Venga Hay más Hay más Hay más Vamos pirata sagrado De nivel 11 Uy Uy Se me olvida Que estoy disparando lejos 22 de vida Me ha venido Vamos Increíble Tío Un brazoncito Ojo Estoy aquí Ahora estoy allí Cuidado Uf Vale una bala No Uf Vale Le he matado Le he matado Bien 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 Amigos Que tenemos por aquí El otro portalín Vale Pues lo importante Y además es que tenemos bloques de sobra Con lo cual Perfecto Vale pues activamos el bloque Activamos la nueva zona Podemos entregarle los zumitos Vamos a terminar de explorar Lo que Vale Cérrate No pasa nada Vamos a terminar de explorar Lo que viene a ser la cueva Porque para bajar ya no hay más Ya solo nos queda subir A ver si en la parte de arriba Puedo encontrar a la persona Que tengo que encontrar Que era la amiga de la capitana Para así poder entregarle ya Al mono Pues nada Increíble Vale Y nos cabe todo Perfecto Pues hay que irse por otro lado A ver Eso lo cogimos Pues por aquí tocará ¿No? Vale Este es el portal Vale Ya se acordó Por aquí Vamos por allá Y seguimos Por el fondo ¿Podemos? Mira que hay otra sala No tenía puesto El arco Cuidado con la zona de ataque En área Vamos 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 Como me la he jugado ahí Porque estaba a tupe de vida Si no me la he jugado tanto Vale Aquí abajo Tiene que haber Otra cosa Con lo cual Creo que detrás de esta Había otro No Hola Eso si que no me lo esperaba Pero Es que encima Tengo que intuir Ya los ataques Hay otro Hay otros dos Lo bueno es que No sé No me atacan todos a la vez Porque si no tendríamos un problema bastante serio Vale Vale El último Tiene un fire Madre mía Vámonos Vámonos No sé yo que enseño a Legolas Vámonos Increíble Poneditas Poneditas Quiero el mono Quiero el mono amarillo El super saiyan Vámonos ¿Qué pasa Femi Oh Femi Fenimore Fenimore Hijo ¿Qué pasa con la vida? Uff Sallida te ha mandado a rescatarme ¿Verdad? Eh Si Pues el capitán Pepinillo No está aquí abajo Créeme He mirado por todas partes Tranquilo Lo tengo yo Vente conmigo Que te vamos a llevar a la superficie Te voy a rescatar Pero no te acostumbras Vale Bueno pues yo creo que ahora ya Si que si Puedo utilizar la manera rápida Para salir de aquí Vámonos Rescate hecho Huevo Conseguido Vamos a entregar al monete Y ya con esto Lo vamos a dejar por ahí Porque yo creo que ya hemos hecho Bastantes cosas ¿No? He conseguido los huevos Hemos hecho un huevo de oro Hemos derrotado Toma los zumitos Joder mía Madre mía Madre mía Toma los zumetes Pa ti pa ti Pa ti pa siempre Oye no me vienes así Es difícil de conseguir Vale perfecto A ver Gracias Yo me quedaré por aquí Y haré otra carta Solo para conseguir El zumo de valla Que tenemos que estar contaminados Vaya El doble implicante Es justo como nos gusta Pues toma O sea que ahora me ha pedido Que le entregue otros cinco ¿No? Perfecto Y ya está ¿No? Vale Pues nada Zumo de nabo Ok Me ha dado un zumete de nabo Jack ¿Tú que me vendías? Banderitas Cosas Cofre pirata Es que el cofre pirata Me llama Pero hay que ahorrar Hay que ahorrar Hay que ahorrar A ver ¿Dónde estabas tú? Estabas ahí al fondo Pero ahí al fondo ¿Tú querías el arco o no? Yo busco la capital La que estaba Ahí Vale Vale Tengo que subir aquí arriba Y para subir ahí arriba Tendría que dar una vuelta Subir por no sé dónde Girar a no sé cuándo Y esas cosas ¿Sabes? ¿No? Como funciona la vida aquí En estos pueblos Con esto es suficiente ¡Eeeh! ¿Ya has encontrado mi grometic Amor? Ah sí Ahora te lo saco Espera 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 Que te lo saco Te lo saco Ahora mismo 5 Ahí lo tienes Ya se encuentran Mi grometic Amor está bajando Amor 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 Aquí está Y ahora te voy a poner Al monete Pepinillos Pepinillos ¿Por qué no me dejas? No le quites Te joder Hombre A ver A ver Centrémonos con la calma Me ca... ¡Dios! ¡Qué rápido que estoy en esto! Va A ver 4 Ahí Pero arriba Arriba ¡Arriba! ¡Me ca... Gracias A ver ¿Cómo? ¿Cómo te lo explico? Ya se contaba Mi gromete Fenimore Está bajo la mamora Me lo doy a gallinas En un corral ajeno Sí Mira Está aquí Marchas Que sí Que está aquí Que está aquí Pero vamos a ver Que está aquí ¿Quieres el mono o no quieres el mono? Que me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso con el mono A ver ¿Quieres un mono o no quieres el mono? Sí Sí Ya Ven aquí Que me estáis poniendo Me estáis poniendo tenso Vamos a ver Eh Vale O sea que era a ti A quien tenía que poner ahí La Virgen Santa Venga Perfecto ¡Y tengo al mono! Venga Ya Muy bien Me estás poniendo muy tensa Venga Estas aquí las amarillas Perfecto Venga Ya le tengo ¿Dónde querés que te lo deje? Encuéntralo por favor Sí, sí Yo te lo busco Venga Pepinillo está vivo Ya por fin Dejas dártelo ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Que lo dejas? No puedes dejarlo Está despedido Estás despedido Venga A por ahí Es vuestro ¿Qué? ¿Me llevo al mono al final? O sea que al final ¿Me llevo al Capitán Pepinillos? ¿Tanto rollo para esto? Capitán Pepinillos Eres mi nuevo tripulante Pues nada Vámonos Nos quedaría solo hacer un arco Eh Ojo Vioma nuevo, eh ¿Puede ser abrasador? ¿Puede que sí? ¿Puede que no? No lo sé Pero lo veremos en el próximo episodio Porque aquí ¿Qué tengo que hacer con la vida? Mesa clásica Mesa tal Aquí tengo que subir El daño Vamos a subir Uno más Y dos más aquí 55 Perfecto Y esto sí Una mesa clásica De dibujo Ya lo he visto Perfecto Lo tenemos todo Vale Vamos a ir para casa Quiero ver ese huevo de dragón Que ya estará Pica mucho la nariz No sé por qué Bueno Y en caso Bueno, no sé si por qué Me he cortado Me he cortado el pelillo ¿No lo habéis notado? Me he quitado el cajo pelimóvil ese que tenía Increíble Me lo he quitado yo en casa Me ha costado un huevo Pero Pero ahí está O sea De verdad Cortarse el pelo Con un cepillo de dientes así A tironcillos No veo a lo que lleva Bueno, bromas aparte Sígueme Pepinillo Estamos llegando a casa Creíble lo rápido que llegó Perfecto Quiero Quiero este huevo dorado Para acabar el episodio De hoy Sí, sí, es aquí Mesa de dibujo Muebles Huevo de oro Perfecto Y quitamos esto Por el huevo de oro Y lo vamos a dejar Uy, qué chiquitillo Es el huevo de oro A ver, habrá que dejarlo Aquí a la entrada Que se vea, ¿no? O aquí Que así nada más Lo estamos viendo últimamente Bueno, pues ya tenemos ahí el huevo Ya le pondremos una vitrina En su momento En su día Y esas cosas Bueno, pues Capitán Pepinillos Y yo creo que nos vamos a despedir ¿Verdad, Capitán Pepinillos? Con Con Jamelguillo Jamelgoso Ay, que he cambiado No me dejaba Porque estábamos ahí Con techo Si tienes algo encima de la cabeza Y no te deja montar Vente aquí al A ver que me intente colocar Un día de estos Bien Así, más o menos Bueno, pues Capitán Pepinillos Y yo Os vamos a abandonar por hoy Pero nuestras aventuras No terminan aquí Porque continuaremos Que bien me quedaron Los estandartes Colgados los cocodrilos Impresionante Poco a poco No sé cuándo Pero poco a poco Nos iremos a un bioma De estos nuestros O, bueno Había un castillo más adelante Lo mismo conquistamos el castillo No lo sé Pero el caso es que Nos haremos con una tierra O bien construyamos una mansión Una casa Un castillo O lo que sea O bien Nos montaremos algo Pero el caso es que Tenemos que tener Nuestra propia zona O nuestro cultivo Nuestras cosas Para farmear Y esas cosillas Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao El Capitán Pepinillo Que contento estar